Tú sabes como yo soy, que con esto, sin esto, no bailo como Guillermo. Yo lo sé. Y voy para la música buena de Javier Santa Rosa. ¡Vamos allá! Solo una vez se abre la vida, que el corazón nunca lo olvida. Solo una vez se abre la vida, se abre el alma hasta que muera. Y ven, acércate, déjame mostrarte que mi amor eterno será. Y mi corazón es solo tú y de nadie más. Vida, no quiero que tengas duda, que mi amor de verdad perdura como mi verdad. Solo una vez se abre la vida, que el corazón nunca lo olvida. Solo una vez se abre la vida, se entregue el alma hasta que muera. Solo una vez se abre la vida, que el corazón nunca lo olvida. Solo una vez se abre la vida, se entregue el alma hasta que muera. ¡Viene, viene! ¡Bien, viene! ¡Bien, viene! ¡Bien, viene! ¡Bien, viene! No quiero que tengas duda, que mi amor te venga, perdura, toda una eternidad Solo una vez se abre la vida, que el corazón nunca lo olvida Solo una vez se abre la vida, se entregue al pasaje fuera Solo una vez se abre la vida, que el corazón nunca lo olvida Solo una vez se abre la vida, se entregue al pasaje fuera ¡Enciende! ¡Dímelo! 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 Gracias.